Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y obtener un trabajo con internacionales o nacionales y aprender sobre el ambiente y el desarrollo sostenible y también la Universidad de Cundinamarca hace pedagogos con todos los expuestos de viaje y es difícil expresar algo con los otros para construir su propia experiencia. Hola a todos, mi nombre es Daniela Forero y soy de la Universidad de Cundinamarca La razón por estar aquí hablando es que debemos saber algunas cosas sobre nuestro programa La primera cosa es nuestra énfasis social en la comunidad Tenemos muchos temas que nos permiten trabajar mejor en el territorio como planning, ambiente sostenible, administración, accounting y muchos otros Tenemos un punto de vista diferente debido a ese tema La razón por este programa es que trabajamos para las personas y lo más importante para nosotros es el ambiente y la comunidad así que siempre intentamos que la comunidad pueda obtener muchos beneficios de esta actividad Así que queremos invitar a ustedes a aplicar a este programa porque tenemos un énfasis diferente y vemos en una manera diferente la vida Así que intentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!